De celebración, me acompañan Fernando Uría, director de Onda Acero en Torralavega, y Luis Alcines, divulgador cultural conocido por todos. Y estamos de celebración por ese 500 cumpleaños, no sé si es la palabra precisa, 500 cumpleaños, tal vez no, ese décimo cumpleaños en el que se celebran 500 programas del programa Onda Cultural, un programa radiofónico de la ciudad de Torralavega, liderado por las dos personas que nos acompañan y en el cual han estado representados todos o todas las personas importantes del ámbito de la cultura de nuestra ciudad y de nuestra región. Un archivo histórico y documental de extraordinario valor que la ciudad de Torralavega le debe a estas dos personas que me acompañan. Por este espacio han pasado muchísimas personas que por desgracia ya han fallecido, como Alfonso Solares, como Julio Sanzay, como Demetrio Gascon, Alberto Solares, perdón, como César Rosino, como Lorenzo Molante, como Ramón Muñoz Serra y como otros muchos artistas tanto de la ciudad de Torralavega como de Cantabria. Como director de la emisora, la verdad, me siento agradecido, agradecido a que Luis hace más de 10 años aceptase embarcarse en este proyecto y lo hiciese como siempre hace él todo, con muchísima pasión y con dedicación absoluta. Entonces, por esa parte, agradecimiento total. Y luego, yo antes que profesional de la radio, soy oyente de la radio. Entonces, como oyente de la radio, un oyente feliz de que exista un espacio semanal, que abra un espacio a la cultura y que por él se cuelen hoy un escritor, mañana un editor, pasado un pintor, luego un músico, un coleccionista de arte. Y todos se sientan con Luis y es como una especie de café, que a los demás nos permite conocer a ese personaje a fondo. Y a mí, eso como oyente de la radio, pues me encanta. Así que, agradecido por una parte, feliz por la otra. Y el resto de esta donación, cesión, como fuere, pues que os le cuente Luis, que es el que tuvo la idea, la felicidad, yo creo. Se trata de una idea que me planteó Fernando Uría cuando comenzó al frente de Onda Cero, de su emisora, de hacer un programa a mediodía dedicado a la cultura. Eran 15 minutos y me dejó libertad para que me lo planteara de cualquier manera. A mí siempre me ha gustado mucho la relación de la cultura con los creadores y en este sentido le planteé la posibilidad de hacer un programa en el que hubiera dos partes. Una, una conversación, una entrevista con los creadores, por un lado, y al final, en unos tres o cuatro minutos, una especie de agenda cultural de aquellos acontecimientos culturales que tenían lugar en Torlavega, en la comarca o en la región. El programa comenzó en el año 13, justamente en febrero, y lo que pensamos que pudiera ser algo que fuera a durar una semana, un mes, dos meses, se convirtió en una trayectoria de diez años y cumplimos, por tanto, 500 programas. En febrero se cumplieron diez años de la emisora, por lo tanto, llevamos diez años y cuatro o cinco meses más. Todos los días que había programa, al día siguiente, Menchu, que trabaja en la emisora, nos daba al que estaba invitado en la emisora y a mí, una copia de la grabación y una fotografía de la entrevista. Al final, no son 500 programas los que voy a entregar, porque hubo tres o cuatro veces que, por razones técnicas, o no hubo foto o no salió bien la grabación, pero puedo decir que pueden ser unos 480 y tantos. Una anécdota curiosa, durante los diez años, tanto Fernando como yo no hemos fallado en ningún día. Hemos tenido que dejar el programa por razones anecdóticas. Por ejemplo, con la semana pasada, si hay un debate parlamentario o la moción de censura, en su momento, ha habido diez, once veces que ha habido desconexión para una conexión a nivel, sin embargo, nacional. Pero, por nuestra parte, yo creo que hemos hecho todas las semanas, salvo también el paréntesis de la pandemia. En cuanto a los creadores, dan voz a la actualidad. Ellos han sido invitados porque, en esos días, o presentaban un libro, o una exposición, o un disco, o habían realizado cualquier programación. Programación. Hay muchos que son directores de programación y, lógicamente, se atendía a lo que, anualmente, había en Torre la Vega o en la provincia. En el CNFoto, las exposiciones de septiembre de Fotoar, el Festival de Invierno, podía ser también el Festival de Teatro Aficionado. Cualquier cita periódica que había en Torre la Vega o en la comarca, tenían ahí al invitado para que lo contara. Ha hecho referencia, Javier, a la desaparición de algunos creadores artistas muy queridos en nuestra ciudad, el caso de Muñoz Serra, Demetrio Cascón, Américo Gutiérrez, Alberto Solares, una serie de amigos, y nos han dejado el testimonio de su última intervención. Y lo que era muy importante para mí es que los artistas, los creadores, contaran su propia experiencia del acto de creación o de lo que presentaban. Con esta donación, lo que se pretende a la Hemeroteca de Torre la Vega es proporcionar a quienes quieran consultar alguna de esas entrevistas, puede ser algún día alguien que quiera hacer una tesis doctoral o un trabajo de investigación sobre estos creadores, que sepan que está a la disposición de todos. El esquema lo pueden ver ustedes ahí, es una imagen en el propio estudio del invitado conmigo conversando, y luego la grabación que dura, como digo, unos 15 minutos aproximadamente. En las entrevistas, aunque se habla preferentemente de la parte creativa o la programación del festival de cortometrajes, etc., siempre hay una pincelada o dos que se acerca o da un perfil humano del creador. En este sentido, las últimas entrevistas con Demetrio Cascón, con Ramón Muñoz Serra o con Julio Sanzaliz, no dejan de ser un testimonio de su vida y, sobre todo, de esos últimos momentos de su vida.